Música Federales desalojan a docentes que bloqueaban vialidades Amplían oferta educativa con tres nuevas maestrías en humanidades Anuncia Enrique Peña Nieto inscripción de 8 millones de personas al Seguro Popular En operativo encabezado por la Policía Federal Preventiva Se recuperan los accesos a la capital ¿Qué tal? Muy buenos días, qué gusto poder saludarlos en este jueves ya 26 de mayo del 2016 Bienvenidos a Noticias del Momento, saludamos a todos los de Periscope también, saludos, un buen día Carlos César, buenos días, bienvenidos Buenos días a todos, hoy es el partido de ida por la final del fútbol mexicano El Pachuca a las 8 con 6 minutos de la noche Recibe la visita del Monterrey Y el partido de vuelta será a las 8.36 el próximo domingo Allá en el estadio de Los Rayados Vamos a ver de qué están hechos estos dos equipos Multimillonar inversión económica en ambos en la adquisición de jugadores Vamos a ver quién de los dos equipos hizo la mejor inversión A ver qué es lo que pasa en ese partido Bueno, mientras tanto, pues ayer ocurrió de mucho Eso tendremos los detalles en un momento Mientras tanto, le comentamos que se amplía la oferta educativa Con tres nuevas maestrías en la Facultad de Humanidades Campus 6 Autoridades de la Facultad de Humanidades Director de la Facultad de Humanidades Campus 6 Dijo que con estas nuevas maestrías la facultad cuenta ya con un total de seis programas De los cuales tres están en el Programa Nacional de Postgrado de Calidad de Conacyt Por lo cual esperan sumar a estas tres nuevas maestrías en un lapso de dos años Girón Anguiar recordó que la Facultad de Humanidades cuenta con las condiciones tanto académicas Como de infraestructura que se requiere para brindar este tipo de programas educativos Entre las que destacó el nuevo edificio de postgrado que cuenta ya esta institución de la UNACH La recepción de documentos concluirá el 12 de agosto Las entrevistas con las academias del 15 al 18 de agosto Mientras que el 19 del mismo mes se dará a conocer a quienes estarán tomando cada una de las maestrías El proceso de inscripción se llevará a cabo del 22 al 26 de agosto Para dar inicio las clases el 29 del mismo mes Para TVN Noticias al momento de Cuarto Poder informó Carlos Burguete El otro tema conmemoran natalicio de Rosario Castellanos Considerada la poeta mexicana más importante del siglo XX Autoridades educativas y grupos de escritores de Tuxla Gutiérrez Conmemoraron el 91 aniversario del natalicio de la escritora chapaneca Rosario Castellanos Marco Antonio Orozco Suar, director de publicaciones de Coneculta Señaló que la obra de Rosario Castellanos continúa siendo un punto de partida Importante dentro de la literatura mexicana Pues es una de las pocas escritoras del siglo pasado Que incursionaron en las más importantes géneros literarios Desde poesía, cuento y novela Hasta teatro, ensayo y textos periodísticos Por su parte Violeta Pinto Burguete Presidente de la Asociación Cultural Independiente Y representante del colectivo Rosario Castellanos Dijo que el invaluable legado literario que dejó a México y al mundo La escritora chapaneco ha pasado la barrera del tiempo El cual es una invitación a mirar diferente A criticar lo establecido A liberarse de los estereotipos que limitan Pero sobre todo el de conocer cada una de sus obras Señaló la necesidad de que las nuevas generaciones Conozcan la obra literaria que dejó Rosario Castellanos Entre las que destaca la novela Balún Canán Ciudad Real, su primer libro de cuentos Y Oficio de Tinieblas Su segunda novela Las cuales forman parte de la trilogía indigenista Más importante de la narrativa mexicana Para TVO Noticias en un momento de cuarto poder Informó Carlos Burguete Sin duda un gran personaje que se recuerda con gusto En otro asunto El Consejo Municipal de Prevención y Atención del VIH-SIDA Tuvo su cuarta reunión ordinaria Donde tocaron temas muy interesantes La Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Chiapas Fue sede de la cuarta reunión ordinaria 2016 Del Consejo Municipal para la Prevención y Atención del VIH-SIDA, Tuxla De la cual también es integrante Esta plática fue dirigida para el personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Secretaría de Salud, Ayuntamiento de Tuxla Gutiérrez Colectivo de Atención para la Salud Integral de la Familia AC, el CIFRAM Y la Secretaría de Desarrollo y Empoderamiento de la Mujer Con el propósito de promover y prevenir las infecciones que se transmiten sexualmente Pero vamos a otro tema Modernización y digitalización llegan a fondos de ahorro El docente e investigador de la Escuela Bancaria Comercial Enrique Flores Barbosa Habló en conferencia de prensa acerca de las nuevas disposiciones federales Concernientes a la afiliación a FORES, las cuales han modernizado su forma de registro Y procedimientos globalizándose Enrique Flores Barbosa dio a conocer que por disposición oficial de la Federación Y como parte de las reformas estructurales que atañen a este régimen El de los ahorros para el retiro, todos los procesos que tengan que realizar los trabajadores Serán digitales Los procedimientos serán a través de tabletas y teléfonos celulares Por lo que cada uno de los cuentavientes deberán contar con estos equipos electrónicos Con el uso de estos artefactos en los procedimientos administrativos Estos serán más eficientes y al mismo tiempo más seguros Saludos a todos los de Periscope que están bien emocionados ahora Ahí de España, de todos lados están saludando desde Periscope Un saludo a todos, gracias por seguirnos en Periscope ¡Bastías! Vuelvamos a lo cotidiano de hoy, las fotografías Parte de lo que ocurrió ayer después del movimiento magisterial que hubo intenso en el día También en Chiapas de Corzo ocurrieron estas fotografías que nos enviaron Gracias, cortesía del ingeniero Armando que nos estuvo mandando imágenes Y anoche también Exactamente, porque se movilizaron Pues habitantes de Chiapas de Corzo decían Bueno, los policías anduvieron haciendo de las suyas Que realmente en las redes sociales se manejó información de ambas partes Hay gente que está dividida y dice Bueno, apoyamos a los maestros Hay gente que dice apoyamos a los maestros porque están metiendo orden Pero pues quienes estuvieron ahí saben realmente lo que está ocurriendo La gente de Chiapas de Corzo dice No queremos a los policías acá Y se fueron en contra de algunos hoteles a desalojarlos prácticamente Uno de ellos, Hotel La Ceiba, ¿no? Entonces, pues ahí estuvieron organizándose No eran Chiapas de Corzo, pero sí hubo padres de familia de Chiapas de Corzo Era gente exactamente, ¿no? Y ahí infiltrados los maestros Exacto Los que la estuvieron asustando Y se fueron a los hoteles donde estaban descansando ya los policías Después de su jornada del día Que bueno, pues ahí le paga el gobierno para vigilar la seguridad ciudadana Y unos cuantos no puede estar en contra de la mayoría Y se fueron a que desalojaran los hoteles a cuenta de que Y dijeron, somos los de Chiapas de Corzo Los de Chiapas de Corzo no se meten en roncas Sí Son gente de fuera que llegaron a Azuzar Y no sé cómo se enteraron que estaban ahí en los hoteles de Chiapas de Corzo descansando Ahí están miren las imágenes De el Hotel La Ceiba Que por cierto que el propietario fue este controlador general del estado ¿No? Pues imagínense Bueno Mucha gente se espantó, dijo bueno que se adelantó la feria O que está pasando, ¿no? Pero sí, era ese movimiento que estaba viendo Pues intentando sacar a los maestros Gente chismosa y revoltosa que pretende este A ver Mire, esto Es lo cotidiano ya en Tuxta Gutiérrez Pasé por ahí Híjole, qué difícil entrar Al centro de Tuxta Gutiérrez Este es donde antes era el mercado de los ancianos Después lo reubicaron Y ya se posicionaron a través de las calles Ahí donde está el asilo de ancianos Y te encuentras Bueno, en esta calle es la Segunda Poniente Y Séptima Sur Sí, ahí al lado de Está el jardín de niños, efectivamente Y los ambulantes en la calle Cuesta para que pases Y encima los diabliteros del comercio regular Se te atraviesan Y para el rumbo donde va el diablitero Ya en la séptima, entre segunda y tercera poniente Cerrada la calle Hay una carpa No sé si hubo algún funeral o alguna pachanga Pero cerraron la calle Y yo he insistido Tuxta Gutiérrez ya no es un pueblote Es la capital metropolitana del estado de Chiapas Y por lo mismo Si lamentablemente alguien falleció Bueno, que se vayan a las funerarias Si tienes pachanga, pues réndate un salón Si es una fiesta de un santo Para estar a la feria de Chiapas Pero que no cierren las calles Afectando a los vecinos Y afectando los derechos de terceros Nos quejamos de los maestros Y cualquier pelafutana hace lo mismo En las calles de tercero Gutiérrez Nomás porque es su cumpleaños Ya que la autoridad tome cartas en el asunto Y haga su papel ¿Qué más? Ah bueno, mira Este señor Que apenas lo pude agarrar Aprovechando que estaba parado el tráfico ¿Cómo le llaman? Quitándole las escamas Y descuartizando los pescados En plena calle Imagínate qué condiciones de higiene ¿En qué condición higiénica? Y si te das cuenta Al fondo está el camarón seco O sea Digo, por cuestión de higiene Ya la Secretaría de Salud Ya debió haber intervenido Bueno, ¿con qué trabajo se sostiene En la silla el Secretario de Salud? Que es un inepto Pues menos para que sepa Qué está pasando en Tustra Gutiérrez El otro Yo no sé si ya sea Este Un acuerdo de vecinos De la Décima Poniente Sur de Tustra ¿Se acuerdan que les he traído fotos De vehículos Cuyas señoras van hablando Por teléfono? Sí, que mucha gente lo hace Bueno, esta señora Va haciendo lo mismo despacito Ya se jalaron los demás Ya pasaron a la siguiente cuadra Y ella parada Porque está agachada Con el celular Y sin placa Y sin ningún permiso Provisional del vehículo ¿De qué privilegios gozan? ¿Dónde está la recaudación De impuestos de hacienda? Si hay muchos vehículos Con placas viejas Y sin placas Sí Que no pagan sus contribuciones Esta señora Ahí va Quita de la pena Con otra señora Platicando y Agachada Y su celular se ha vuelto Un fenómeno, eh La verdad No, pero no Una responsabilidad Y una falta de respeto De responsabilidad de los automovilistas Pero ¿qué hace? ¿Pero qué hace? La delantera Sí La segunda infracción Le quitan la de atrás Pero está prohibido Por ahí quitarse las dos Por lo mismo El dueño del vehículo Tiene ese determinado Tiempo Para ir a recoger La placa Y pagar la infracción Pero aquí les vale Todo el mundo hace Lo que hace Regalada gana Y este Y como la autoridad Y como la autoridad No aplica la ley Todo el mundo hace Lo que hace Regalada gana ¿No? Vivimos en un pueblo Sin ley ¿Otra? Bueno Lo que les decía Ya está aquí operando No al frente todavía Se espera Que entre en acción El comandante Esparataco Que es el que Ha liberado El Zócalo De maestros La Yepo De Oaxaca De maestros De la gente Y la autopista Del Sol En Acapulco También estuvo En este En Ayotzinapa O sea Coordinando Los operativos Policíacos Y desalojando Alumnos Y maestros De la universidad De Ayotzinapa El famoso Esparataco Ya está aquí En acción Directamente Porque se comenta Que van a desalojar El centro de Tuxtla Es el comentario Ayer a las 12 del día Desalojaron A todos los trabajadores De instituciones públicas Y privadas Del centro de Tuxtla Y cerraron Porque dijeron Que ya iba Sobre el operativo Para el desalojo De maestros Hasta ahorita No ha entrado Directamente En funciones Su técnica Es el diálogo Lo dijo En el desalojo De la autopista Del Sol De Acapulco Tienen 20 minutos Para desalojar ¿No? Lo único que agradezco Es que no hay labores Que está medio tranquila En la ciudad Dentro de todas las calles Las calles En cuanto a vialidad Está un poco tranquila ¿No? Por esta situación ¿No? Pero si hay que tomar en cuenta Pues realmente Para diálogo Ya hubo más de 15 días Que los maestros Retomaron otra vez Este paro Que han venido Pero no había llegado El diálogo Pero no había llegado Exactamente Él dice Tienen 20 minutos Para desalojar Antes que entremos Así que les vaya bien No que Y empezaron a entrar ¿No? Bueno Se empezaron a retirar Los maestros De la autopista Del Sol Se fueron Y asunto arreglado Y así dos Tres veces Ha sido más El desalojo Digamos voluntario Porque les he hablado Tienen 20 minutos Para desalojar Antes de que entremos De que le ocurra Otra cosa Va y les habla Y si se han retirado ¿No? Aquí dijeron Los maestros No Pues que vengan Y que nos saquen Entonces le dijo Centurión A ver Sácalos Y los van a sacar De sentar Y salir De todos los autos Porque no se puede Seguir afectando Los derechos de terceros ¿No? Ahora Eso si es un punto importante La gente civil Que se mantenga informada Sobre esos operativos Para evitar que estén En ese momento Preciso ¿No? Miren Porque se empieza a mover En época de guerra En época de guerra Me refiero a otros países Donde ha habido guerra Nadie avisa Claro Porque son operativos Sorpresas O acciones sorpresas Si la gente sabe Que la policía Se está moviendo ¿Qué chingados Andan haciendo ahí? Y las señoras Metidas ahí Entre los Y otras Una señora Mentándole la madre A los policías O sea Van a hacer su chamba Y le gritan ¿No? Y perdón por la expresión Ustedes son una bola De comemierdas Nosotros estamos Con los maestros Oye Es una falta de respeto Si tu hijo Si tu hermano Yo tengo 100 tíos Primos y sobrinos Que son maestros Federales y estatales Y yo no estoy de acuerdo Con las acciones Que están haciendo De afectar los derechos De terceros Y hay gente chismosa Que está metida Ahí Sabiendo que la policía Si se está movilizando Es que va a haber Desalojo Y ahí van de chismosos Y muchos por andar De chismosos En las redes sociales Apareció uno Uno que estaba No se que rollo Y después apareció Todo golpeado Que andan haciendo De chismosos Este es un asunto Entre la gente Y Las policías En esta cuestión De los desalojos ¿Por qué? Porque van a haber Gases lacrimógenos Porque hay piedras Porque hay palos Porque hay cuetones Y que anda haciendo La gente ahí metida De argüendera En este asunto Ah bueno La que está La ciudad sigue Sus actividades La ciudad tiene que Seguir La gente tiene que Seguir haciendo Su actividad No se puede paralizar Tampoco Yo me refiero A la gente Que todavía va Una señora Con dos pichitos Ahí Jalando y corriendo ¿Qué tiene que andar Haciendo ahí la señora? Si está viendo Que los policías Se están movilizando Es que va a haber Desalojo y sálgase Así de simple Nos comentan acá Sobre la foto Es cierto Una foto que estuvo Circulando de un Vendedor de productos De hielo Del Bonais Tiene que aprovechar Pues a lo mejor Los policías Tienen el calorcito Es que ahí se llegan A meter también Estos compas Están todos los comercios Están sacando El vende bolis El vende agua El vende empanada Y van a meterse A ver qué agarran Y saben que hay operativos Bueno Y después salen llorando Es que los gases La clima Es que me golpe Ustedes que te van a golpear Tom precaución Realmente están viendo La situación Y les voy a decir otra cosa En esta época Hay mucho periodista Vended Es que me golpearon Los maestros Es que me golpearon Los policías Los policías No andan viendo Si eres periodista Si Los policías Andan haciendo su chamba Y los maestros Defendiéndose Tú como periodista Contra tu propio riesgo Vas a cumplir Tus actividades Si eres vende Vete a la sombra Y que otro haga tu chamba O dedícate a otra actividad Si Porque no vas a andar Sacando una charola Hey soy periodista No, no, no hombre Y no les tocó Cuando íbamos a los desalojos De predios aquí Si No les tocó La primera etapa Del zapatismo Si eran balas de verdad No de De goma Ni andaban jugando Ahora ya andan Hasta Hasta quieren andarse Perfumando Y su abanico Soy periodista Si, si Me vale Si Aquí Aquí hay quien anda Corriendo y viendo Cómo se defiende Entre policías Y maestros Si Y insisto Periodista Que se considere periodista Y que haya nacido periodista Y le guste su chamba Tiene que estar ahí Contra su propio riesgo Simple y sencillamente No andar de vedera Ahí Y desde los santos Tratando de De ver si las redes sociales Suben la información Y este Victimizados Y ya me lo bajo ¿No? Victimizados Ya Hay que trabajar en otro Y yo me lo bajo Y hago mi No hombre Digo El periodista nace No se hace Y hay muchos Que ya de 50 años Ahorita están empezando A ser periodistas ¿De dónde les salió? Si No hombre Por favor Esta profesión Es tan noble Y lo digo Como siempre lo he dicho Es incomprendida Rezgosa Mal pagada Y corrupta Simple y sencillamente Entonces El que le gusta esta profesión Que le entre con pantalones Y el que no Que se dedique a vender pepitas O que se vaya a la sombra De un árbol A dormir El sueño de los justos Digo No, no es posible Y tampoco podemos ser chismosos De ser juez y parte El periodista agarra Lo que ve En el terreno de los hechos Y lo publica De acuerdo a la línea De editorial de su medio Sí ¿No? No, es que yo estoy Con los maestros No, yo estoy con los policías No hombre Tú no tienes que estar con nadie Tú nada más Cumple con tu chamba Sí Informada Yo siempre he criticado Que no estoy de acuerdo Que entre estas acciones De los maestros Tengan o no tengan la razón Se afecten los derechos Del tercero Simple y sencillamente El pueblo ¿Qué culpa tiene Del problema que ellos tienen? Existen las vías Para canalizar Si no te hacen caso Tienes que hacer las acciones Y la policía El gobierno A través de las policías Meter orden Aplicar el Estado de Derecho No se puede afectar Los derechos de los demás En una acción Meramente personal O de grupo Sí Y una minoría No puede estar Por encima de los demás No es posible Que una minoría Cincuenta Entren a la curia De San Cristóbal Secuestren diputados Se los lleven Y los obliguen A que hagan renunciar A la presidencia municipal A la presidencia municipal Nomás por ser mujer Y además por no Querer Que una mujer Los gobierne Cuando se llevó Y además Una bola de mafiosos Y caciques Ex presidente municipal De Chenaló Los que están detrás De este movimiento ¿Por qué? Porque quieren seguir Manejando la lana Y como el órgano De fiscalización No les pide cuentas claras El chocolate espeso Los mete al bote Cuando no cumplen Hacen lo que será Su regalara gana Entonces ¿Qué estado vivimos? ¿Dónde está el estado de derecho? ¿No? Pero bueno Eso nomás era un comentario ya ¿Alguna foto más? ¿Suspendieron qué? El pago de De tercera edad ¿No? Ah, es que Sí, es cierto Lo hacen en palacio Pero como está este rollo ¿No? Sí, pues está suspendido Así está la situación ¿Faltan dos fotos? A ver ¿Cuáles son? Ah, mira Sí, esto que ocurrió También ayer Esta patrulla nuevecita No tiene ni un mes Que la acaban de dar Al ayuntamiento De Tuxa Gutiérrez Y la quemaron los maestros Y yo me pregunto ¿Qué diablos andaba siendo El director de tránsito municipal Carlos Enrique Esquinka Cancino En la zona de conflicto Cuando es un político Y no conoce De estrategia policial ¿Qué andaba siendo ahí? Paseándose su patrulla Y que había necesidades Que ameritaban de tránsito En otros lados de la ciudad ¿Qué andaba siendo de chismoso Cuando en la ciudad Se requiere que la gente Por cierto Yo también encontré Algunos ya peinando A los colectiveros Y en particular O sea Uno es algo Otro ¿Cómo es? Unos al pozo Otro es algo Está el movimiento Y se supone Que estaban acuartelados Les pedí el auxilio El sábado Nunca pudieron llegar Exactamente Otras necesidades Salen a la calle Salen a la calle de chismosos Y le queman La patrulla Nueva Que conduce Bueno Que traslada Vaya Al director de tránsito Municipal Y hoy Sus agentes Ya andan peinando A quien se deje Entonces Ahí está Otra patrulla Exactamente Ah bueno Es la que le decía Yo miren Esa es la calle Que está cerrada Este En la Séptima Sur Entre segunda y tercera Poniente Ahí está Y unos señores Allá acostados Ahí En las sillas Como si estuvieran En su casa Y los vecinos Los que transitan Por ahí ¿Otra? Eso es parte De lo que ocurría Anoche Ya lo de anoche De Chiapa de Corzo Exactamente Que de verdad Miren No es por nada O sea la gente Debe de tener También un criterio propio En las redes sociales Estuvieron subiendo Una serie de videos Que de verdad A veces hasta dices Los shows De las televisoras Están Igual de dramáticos ¿No? Ya están demasiado Exagerados Gritos Y a ver Con calma Con calma La verdad No se dejen llevar Sean críticos propios Hay personas Que de verdad Ya no parecen Ni maestros Es una realidad También hay muchos Infiltrados Que están ocasionando También destrozos Y vandalidades Que dices Esto ya no es parte Pues del magisterio ¿No? Y de esta lucha Que usted está realizando Los normalistas también Que también se están pasando Y dices Híjole Los normalistas Están pasando de lanza No lo hacen los maestros Pero lo hacen ellos Sí Y al final le cuenta ¿Y qué diablos hace La normal Mactuma Centustra Gutiérrez? ¿Por qué no lo mandan A un municipio Ejido refugiado? Es rural Mactuma ¿Qué hacen la capital Del estado? Ya que lo saquen de acá Porque causan Muchos problemas A terceros Daños a terceros Estos delincuentes Disfrazados De estudiantes normalistas ¿No? Sí Saludos a Brasil Saludos a Guanajuato Saludos a toda la gente ¿Otra foto? Ya no Dice El gobierno del estado de Chiapas Y el grupo inconforme del Chenaló Lograron esta madrugada Establecer acuerdos Que permiten Afirmar que las cosas Retornarán a la tranquilidad De acuerdo con fuentes confiables Se puede informar A la opinión pública Que en unos minutos más Los diputados locales De Eduardo Ramírez Aguilar Y Carlos Penagos Vargas Estarán de regreso Con sus familiares Sanos y salvos Se destaca que en un ánimo De abonar a la tranquilidad Y a la paz social En el municipio de Chenaló La presidenta municipal Rosa Pérez Pérez Presentó su renuncia A dicho cargo Que era la principal demanda De los grupos inconformes Lo que le estábamos diciendo No quieren que nos gobierne una mujer Pero sí Lograron estos caciques Que el síndico Que empezó La desestabilización En el municipio Se quede como presidente Municipal sustituto Yo les pregunto A los servidores Y funcionarios públicos Y a los diputados Y al Congreso El Estado Y al propio gobierno ¿Qué municipio sigue? Porque ahora resulta Ahora resulta Que no queremos Esta presidenta municipal Porque nosotros somos hombres Y los sus y costumbres Nos dicen Que no debe ser una mujer ¿Sí? Se echaron primero A la de Auxuc Renunciaron Voluntariamente La de Tila Y la de Chanal Y subieron Sus respectivos esposos Que eran síndicos municipales La misma chucha Pero revolcada El machismo Pues en las comunidades Ni había participado Ni había participado En un proceso electoral Ni había estado Registrado En una planilla Siquiera de suplente Y por usos y costumbres Sustituyeron A los regidores Plurinominales De Nueva Alianza Lo metieron a este señor Como regidor Plurinominal Y después lo hicieron Presidente municipal Ahorita Es el que está reprimiendo A la gente Que apoyó A la expresidenta municipal Y hay 36 familias Desplazadas Les quemaron su casa Quemaron instituciones públicas Golpearon gente Quemaron vehículos ¿Y dónde está El estado de derecho? ¿Dónde está La aplicación de la ley En contra de estos delincuentes? O sea Hay que convertirse En delincuente Para después ser Presidente municipal ¿Para qué participan En un proceso electoral? Si usted como delincuente Puede ser el próximo Presidente municipal De su pueblo Insisto ¿Dónde diablos Está el estado de derecho? ¿Cuándo se va a aplicar? ¿Y cuándo Las terceras partes afectadas Van a volver a tener paz? Eso Que nos lo contesten Las autoridades Con este asunto Carlos Y al darle Pues paso A lo que se estaba solicitando Y prácticamente El congreso del estado ¿Se puede decir Que está cediendo De alguna forma A lo que están solicitando? Está cediendo presiones De grupos Exactamente De grupos de chantaje ¿Por qué? Porque no quieren Que se sepa Que en Chiapas Hay problemas Políticos Sociales Y no me digas Poso electorales Porque llegan nueve meses Eso ya pasó Proceso de parar Es demasiado tiempo A ver qué ocurre Porque por lo tanto Chiapas de nueva cuenta Está a la vista De todos El problema original Surge por no haber Cumplido su chamba Los corridos Y pateados Por el trasero Consejero Del Instituto de Elecciones Y Participación Ciudadana Si la ley electoral Te dice A ver Paridad de género A ver Señor fulano De tal partido Aquí no está Estoy cumpliendo Va para atrás Va para usted Trae su lista Desde el principio Ah no Se prestaron Para intereses De partidos políticos Y dejarlos obligados Esta es la consecuencia Los están corriendo Por cierto Déjeme decirle A mucha gente No le gustó La determinación del INE Pero ni modos El INE manda Ya dio a conocer Su lista De nuevos consejeros Osvaldo Chacón Rojas Consejero Presidente Del Instituto de Elecciones Y Participación Ciudadana Gente Cercana A Pablo Salazar Meneuchía Y Rubén Velázquez López Osvaldo Chacón Rojas Consejero Presidente Por 7 años Una gran bicota Blanquistela Parra Chávez Consejero Electoral 6 años Ya fue consejera Jesús Pineda de la Cruz Consejero Electoral 6 años Ya fue consejero Sofía Margarita Sánchez Domínguez Consejero Electoral 6 años Manuel Jiménez Dorantes Consejero Electoral 3 años Laura León Carvallo Exfuncionaria De Juan Sabines Consejero Electoral 3 años Alex Walter Díaz García Consejero Electoral 3 años Esos son los nuevos Consejeros Electorales Del Instituto de Elecciones Y Participación Ciudadana De Chiapas Y como decimos La misma chucha Pero revolcada Le dieron su revolcadita Dicen Ustedes se regresan ¿Dónde está? Y se los dije acá Los que tengan sus padrinos Van a quedar ¿Dónde está la transparencia de línea, hombre? No se lo cree ni su abuela Porque había gente Sí desconocida Dentro del ámbito electoral Pero sí Con mucha capacidad Ahí tengo las listas De todos los que participaron Que estaban incluso Hasta en primer lugar Y tú dices Bueno, ¿y este quién es? No, es el examen Donde sacó La mayor puntuación Y hay un tipo Que sacó 98% De excelencia En el examen Pero cuando ya vas A la entrevista Aquí tiene la lista A ver, Iberlara Su padrino es El senador fulano De tarde No figura Va este Sí O sea Aunque haya sido De los últimos ¿De qué sirve? Aunque haya sido De los últimos Pero tiene un padrino El que sea La persona Que sea muy inteligente Y por méritos propios Busque ese espacio Pero no tiene padrino Está frito Aquí en México Todo es por padrinar Y el que no lo tiene Está perdido Aunque sea El tipo más inteligente Del mundo Pero bueno Aquí nos tocó Vivir Ahora nos aguantamos Por algo Los primeros lugares En corrupción De este país Continuamos con la información Federales Con el tema Que le estábamos comentando En las fotos Hace un momento Los federales Desalojaron a docentes Que bloqueaban Vialidades el día de ayer En el décimo día De paro de labores Por parte de los docentes Chapanecos La policía federal Desalojó Durante la mañana Y tarde de ayer A los profesores disidentes Que pretendían bloquear Las entradas Oriente y Poniente De Tuxtla Gutiérrez Desde alrededor De las ocho horas La presencia policiaca Y magisterial Se hizo presente En la entrada poniente Justo en el monumento Denominado La carreta Los policías federales Al arribar al lugar Comenzaron a agilizar El tránsito vehicular De la zona Su presencia Era en centenas Aproximadamente A las diez treinta horas Los docentes Se alinearon Para realizar una marcha Hacia el parque central Ya que no podrían Realizar el bloqueo Sin embargo Los federales Empezaron a amenazar A los docentes Para que abandonaran La marcha Con arengas Los docentes Iniciaron la mega marcha En dirección al oriente Detrás de ellos Los federales Los perseguían lentamente Junto a la torreta Alarma del tanque blindado Que sirve para disuadir Manifestantes Fue frente a las instalaciones De petróleos mexicanos Que los docentes Interpusieron tres camiones Para detener el paso De las fuerzas del orden Momento en el cual Los policías Lanzaron las primeras Granadas de gas lacrimógeno Los docentes Se defendieron Con cohetones y piedras La lluvia de gas lacrimógeno Parecía interminable Muchos manifestantes Suían Pero la mayoría resistía En todo momento Los docentes Fueron replegados Quienes retrocedían Y respondían como podían Fue hasta la altura De Bodé Gorrerá De la colonia Campanario Que el enfrentamiento Dio fin parcialmente Fueron kilómetros De represión A partir De dicha zona De un hotel conocido Los docentes Emprendieron una marcha Hasta el parque central En la cual No se registraron Docentes detenidos Los docentes Que se conducían A la movilización pacífica Del oriente Se toparon Con una barrera Federales A la altura Del parque Chepasionate Momento en el cual Desde los aires Un helicóptero Lanzó las primeras Granadas de gas Los docentes De igual manera Respondieron con cohetones Eran aproximadamente Las nueve horas Cuando la trifulca Había comenzado De este lado Los docentes Fueron perseguidos Hasta el parque Cinco de mayo Aquí Los profesores Aseguraron Tener elementos detenidos Para TVO Noticias De cuarto poder No es Cicoténcal Por la casa Pasaban Este Razando los helicópteros Ayer Ahí en la misión Pues al lado De la central De Abastos A mí No A mí no me preocupa Que pasen Hay tanto helicóptero Viejo Que se puede caer Encima de mi casa Y luego creo Donde voy a dormir Bajo de un árbol Tanto que Voy a ver Mi resortera No pero Pero si caen Están viejos Ya esos helicópteros Muchos de esos Y le Oye un cohetón Podría llegar Le tiras al rotor Si Claro Claro no Si Una piedrita Con el La resortera No digo Yo no me preocupa Que pasen por ahí Cada ratito Que se caiga Digo Se entra el helicóptero A mi casa Y me salgo yo Es tan pequeña Que no cabemos los dos Pero este Pero te imaginas Este Que se llegue a caer Sobre mi casito Uno de esos Armatoste Es lo que preocupa Y la gente Del centro de Tusta Se queja Porque hacen Este vuelo Rasante en las noches Y los maestros Se quejan De que les tiran Esas grandes luces Te imaginas Se las tiran Entonces Los vecinos Están enojados Porque Oye No me dejas dormir Claro Medianoche De repente Oyes Te sobresaltas Y dices Bueno Que está pasando Ya ni allá Por el medio oriente O sea Esas cosas Es una situación complicada Gracias por cierto A las imágenes De nuestro compañero Marcos Osorio Que anduvo metido ayer Anduvo de chismoso No anduvo a trabajar Me tocó también Por ahí No, no, no No, no No, no No, no Anduvo chamillando Marquito Al fotógrafo Alex Aguilar También Que estuvieron ahí Se acordó de ese Por eso No hay que hacer Cosas malas En las calles Porque le cae La luz Se sota El helicóptero Y se agarra Si Vieron aquí Lo que están Diciendo Los espériscos Pero bueno Usamos información Se garantiza La seguridad De ciudadanos En nombre del gobierno Del estado El secretario general De gobierno Juan Carlos Gómez Aranda Hizo un nuevo llamado El diálogo al magisterio Para atender los temas De agenda educativa estatal Y al mismo tiempo Discutir Cómo conciliar el derecho Que tiene de manifestarse Con la ciudadanía Por lo anterior El responsable De la política interna Llama a las maestras Y maestros A expresar su inconformidad De manera pacífica Para no tomar Como rehén A los ciudadanos Ya que sus peticiones No deben estar Por encima de la paz pública Que debe prevalecer En todo momento En ese sentido Gómez Aranda reiteró El compromiso Del gobierno del estado Con el mantenimiento Del orden público Por lo que seguirá Desplegando acciones En coordinación Con los gobiernos Federal y municipal Para prevenir Y contener Aquellos que decidan Los maestros Y que lesionen Los intereses colectivos Como lo son Los bloqueos De la vía pública Con información De Diana Ramírez Para Teo Noticias De Cuarto Poder Si pues hay de todo En las redes sociales La verdad Pues va Y va a seguir habiendo Es un tema Que va para largo Mientras se le dé solución Lo único A lo que le invitamos Es a que se mantenga Informado a través De www.cuartopoder.mx A través de nuestras redes sociales También con la información Al momento Y que tome precauciones Vamos a otro tema La Secretaría de Hacienda Y Crédito Público Amplía el plazo Para actualizar Los saldos pasados En apoyo En apoyo a la economía familiar La Secretaría de Hacienda Del Estado Determinó Que ampliará el plazo Hasta el 30 de junio Para que los contribuyentes Que aún estén pendientes Puedan realizar Sus pagos vehiculares El propósito Es apoyar A las familias Chapanecas Ahora Ellas tienen Hasta el 30 de junio Para saldar A deudas pendientes Con respecto A pagos vehiculares Los cuales Se pueden realzar Hasta en dos pagos Diferidos Esto puede hacerse Al visitar La página www.haciendachiapas.gov.mx Pagar los adeudos De años anteriores Luego La tarjeta de circulación Pasa a ser permanente Para obtener mayores informes También pueden visitar Ese mismo portal web Con la información De Diana Ramírez Para TV Noticias De Cuarto Poder Mira aquí tengo Una copia De Del oficio Que le entregaron ayer Dice Asunto Nombramiento Tustador de Chapos Mayo 25 Del 2016 C. Miguel Santis Álvarez Solo faltó Que le pusieran abajo Delincuente Organizado Responsable De la ingobernabilidad Y la desestabilización En Chenaló Solo faltó Que le pusieran C. Miguel Santis Álvarez Presente El pleno De la 66ª Legislatura Del Honorable Congreso Del Estado Libre Soberano De Chiapas En sesión Extraordinaria Celebrada El día de hoy Mediante Decreto Número 215 Y de conformidad A lo dispuesto En el artículo 88 Párrafo Primero De la Constitución Política Local Tiene a bien Nombrarlo A usted A partir De la presente Fecha Presidente Municipal Sustituto Del Honorable Ayuntamiento De Chenaló Chiapas Por el H. Congreso Del Estado Judit Torres Vera Diputada Vicepresidenta En funciones De presidenta Diputado Fidel Álvarez Toledo Diputado Secretario De sus respectivas Rúbricas Se salieron Con la suya Los caciques De Ocho No querían A una mujer Pero si querían Imponer al síndico Pues para hacer Sus negocios Y ve la incongruencia Carlos Ahorita que está Fungiendo como Presidenta Esta diputada Pues a final de cuentas Ella está dictaminando Que se quede Este Sánchez Entonces a final de cuentas Los está mandando Una mujer Y ella estuvo También En la Curia Diosesana Cuando convencieron A María Gloria Sánchez Gómez La presidenta Municipal De Ocho Para que renunciara Para que renunciara Si el problema Era ella Renunció Al cargo Dicen No se puede pedir El renuncio Aunque le llamen Licencia Por ejemplo Son términos Más términos Menos jurídicos Camerales Estuvo ahí ella ¿No? Entonces Resulta Que Judito Resvera Mujer Vicepresidenta Del Congreso Del Estado Dice Bueno Ahora le va Y se va Digo Si ella era la Del problema Ya se fue Pero ¿Por qué siguen Los problemas En Ocho? Esa Son Ya no es un asunto De género ¿No? Ya hay otros Intereses por ahí Pero Va a complicar Si estoy Checando esto Si La designación De Miguel Santis Álvarez Presidente municipal Sustituto Dice En cuestión de minutos Los diputados Eduardo Ramírez Aguilar y Carlos Penedor Vargas Estarán Por retornar Lechanaló Condición Otro Seguir Vía aérea Una vez Que ha quedado Superada La inconformidad En contra De la exalcaldesa Rosa Pérez Pérez El secretario general De gobierno Juan Carlos Gómez Aranda Confirmó Que en la plaza Central De chanar El diputado Eduardo Ramírez Aguilar Le tomó La protesta De ley Al nuevo presidente Municipal Sustituto Miguel Santis Pérez El encargado De la política Interna Del estado Reconoció El aplomo De los legisladores Y el espíritu De interlocución Que se logró Para poder resolver Por la vía Pacífica Este tema Es que ¿Saben qué? Se los llevaron Secuestrados Prácticamente Y desde Del parque La plaza De San Pedro De Chanaló Ahí O sea No los amarraron No los sentaron En una silla Y todo Pero empezó Eduardo Ramírez A dialogar Con ellos Vamos a dialogar Vamos a platicar Vamos a Tratar de llegar A un acuerdo Pero hay cuestiones Jurídicas Legales Que no proceden Por esto Y esto Y esto No pero Pero es que Mira es que La ley Entonces empezaron Desde Gómez Aranda Destacó que Una vez Que ha retornado La calma A Chanaló El gobierno Del estado Como lo hace Con todos Los ayuntamientos De Chiapas Ha ratificado Su voluntad Política Para impulsar Proyectos Productivos Y obras De infraestructura Que permitan Mejorar La calidad De vida De las familias De este municipio De la etnia Toxil Que se ubica En la región De los altos De Chiapas Ese es El mensaje Del secretario General de gobierno Juan Carlos Comisalanda Encargado De la política Interna Del estado Que Este Pues prácticamente Ya Terminó el asunto Efectivamente Entonces están Por retornar A Tuxtla Gutiérrez Si con el susto Que no te queda La acción Que te queda Por la acción Si pues Vas con la idea De ir a negociar Y pues Le rompieron Su guayadera Su guayadera Duelen Mucho Que tantito Lo ensucies tantito Duelen Que también Estuvo separando Esa situación Pero bueno Pero además Son gajes Del oficio Si Lo que no Se puede Soslayar Es el hecho De que por la fuerza Estos tipos Hayan logrado Que un hombre Sea el presidente Municipal Porque los usos Y costumbres Dicen Que tiene que ser Un hombre No una mujer ¿No? Y esa osadía Llamamos Así Del partido Verde Del propio Eduardo Ramírez De entrar En calidad De dirigente El verde A las comunidades Indígenas Antes Durante Después Del proceso Y penetrar Lo impenetrable Que era Porque antes Por usos Y costumbres Y el que lo Manejaba Era el PRI Decía Como siempre Las comunidades Indígenas Susos y costumbres Decían Va a ser Fular Y por primera vez Se lleva a cabo Una elección Constitucional En los municipios Indígenas Y no por Susos y costumbres Y la gente Sale a votar Y votan Por María Gloria Gómez Sánchez Creo que es De Occhuc Y votan Por Rosa Pérez Pérez De 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 Y las mujeres Ganan las elecciones ¿Cómo te explicas Que las mujeres En donde están Los usos y costumbres Y existe el machismo Hayan ganado Una elección Y ahí viene Es que No queremos Que sea una mujer ¿Y dónde está La paridad de género? ¿Dónde están Los derechos De las mujeres A votar Y ser votadas? ¿Lo establece La constitución Política De los Estados Unidos Mexicanos En materia electoral? ¿Lo establece La constitución Política del Estado En materia electoral? Algo se tiene que hacer Aprovechando Que el Congreso Del Estado Está haciendo Estos foros De consulta Para la reforma A la constitución Política local Para introducir Ya Con mucha Responsabilidad Formabilidad Y con sus respectivos Candados Los derechos De las mujeres En todos los aspectos ¿No? Porque Si no vamos A seguir viviendo Posteriores Erecciones El mismo problema De ahorita Y que ya están A casi dos años También ¿No? Están pronto Y que además De acuerdo A las reformas Electorales Que sufre La constitución Política De los Estados Unidos Mexicanos Ya se pueden Relegir Es cierto Es otro asunto Alcaldes Diputados Diputados Federales Y senadores Ya se pueden Relegir ¿No? También puede Traer jiribilla Esto de no querer Que no sean mujeres Que sea este A ver si lo Relegimos a la próxima Y seguimos nosotros Porque miren Es una mafia De expresidentes Municipales En Occhuc Y en Chenaló Que están detrás De las acciones Son los que se repartieron El presupuesto El órgano De fiscalización Le ha costado Trabajo Entrar A los municipios Indígenas Para que Les entreguen Cuentas claras No entreguen Cuentas claras A la cuenta pública Hay millones De pesos Que se Que se desconocen Donde están ¿Por qué? Porque manejan El dinero Por usos Y costumbres O sea Pero bueno Son cosas Que se tienen Que ir Subsanando Y aprovechando Esta reforma Que está en puerta De la constitución Política De Estado de Chiapas Para evitar Al futuro Este tipo De cuestiones Mucho análisis Mucho análisis Pero bueno Así están las cosas Vamos a otro tema Anuncia el presidente Enrique Peña Nieto Inscripción De 8 millones De personas Al Seguro Popular El presidente Enrique Peña Nieto Anunció un despliegue De esfuerzos Para garantizar El acceso A los servicios De salud Que presta El Seguro Popular Con una meta De más de 8 millones De beneficiarios De los programas Prospera Y 65 y más Para septiembre De este año Durante el anuncio Del Seguro Popular Universal Para los beneficiarios De Prospera Y adultos mayores Inscritos En el programa 65 y más El primer mandatario Dijo que se busca Cerrar la brecha Entre quienes cuentan Con este beneficio Y quienes todavía No tienen accesos A los servicios De salud Destacó Por ejemplo Que quienes son Beneficiarios De Prospera Y no han inscrito Al Seguro Popular Tienen cobertura Para la atención De solo 27 enfermedades Mientras quienes Ya se inscribieron Tienen derecho A la atención De 287 enfermedades Así como el suministro De medicamentos De forma gratuita Acompañado De los secretarios De Desarrollo Social José Antonio Mit Y de Salud José Narro Robles El presidente Dio a conocer Que de 2012 A 2014 Se redujo En 14% El indicador Del número De personas Que no cuentan Con accesos A servicios De salud En este sentido Destacó Que el Consejo Nacional De Evaluación De Política De Desarrollo Social El Coneval Reveló Que en este periodo 3.5 millones De personas más Tienen acceso A estos servicios Por lo que De 25 millones Sin cobertura De salud Pasó A 21 millones De personas Sin estos servicios El presidente Enrique Peña Nieto Llamó a los beneficiarios De estos programas A que inviten A sus familiares Y conocidos A inscribirse Al Seguro Popular Nos reiteramos La invitación A que usted Acuda a alguno De los módulos A afiliarse Al Seguro Popular Independientemente De que el gobierno Tenga la obligación De proveer servicios De salud A toda la población Del país También es importante Que usted se mantenga De manera sana Para evitar caer En manos De instituciones Que a veces No hacen bien Su trabajo Como ocurre En algunos institutos De salud Vamos a otro tema En operativo Encabezado por La Policía Federal Preventiva Se recuperan Los accesos A la capital En un operativo Conjunto Con diversas fuerzas Policíacas Estatales Y municipales Encabezado por La Policía Federal Preventiva Se impidió La mañana De este miércoles Que integrantes De la Coordinadora Nacional De Trabajadores De la Educación La CENTE Bloquearan los accesos A Tuxtla Gutiérrez Como lo han venido Haciendo desde El 15 de mayo Que iniciaron un plantón En el parque central De la capital Chiapaneca Los maestros Inconformes Con la reforma educativa Que impulsa El gobierno federal Llevan a cabo Acciones que afectan Los derechos De la sociedad Entera Uno de ellos Impedir el libre Tránsito De las personas El operativo Dio inicio A las 8 horas De la mañana A fin de evitar El bloqueo De los accesos Oriente y Poniente De la ciudad Incluso En un primer momento Un alto mando De la Policía Federal Preventiva Solicitó a los integrantes Del CENTE Se retiraran De la CENTE En diversas ocasiones Los elementos policíacos Repelaron Las agresiones De los maestros Inconformes Quienes instalaron Barricadas Incendiaron un vehículo De la Policía Municipal Y carros De un supermercado Que se encontraba En la ruta Que pretendían cerrar Entre los materiales Que fueron asegurados A los maestros De la CENTE Se encuentran Palos 42 cohetones 80 bombas Molotov Y 3 garrafas De gasolina Se rescataron Un autobús Y una camioneta Tipo Sprinter De la OCC Resultaron lesionados 15 elementos policíacos Fueron detenidas 9 personas Y 2 más presentadas Cabe destacar Que el pasado martes La intervención De la Policía Federal Preventiva También frustró El bloqueo Que se pretendía hacer En las plazas comerciales De Tuxtla Gutiérrez Es que estamos Platicando con los altos Con el alto mando De las últimas De los últimos asuntos Sí ya Como dijo el Secretario General de Gobierno Ya quedó todo listo Ya lo que querían Era la salida De la Presidenta Municipal Ya vienen Vía helicóptero Con Batustra Gutiérrez Los diputados Y su chofer También Del diputado Eduardo Ramírez Que también se va a llevar Sí Le tocó también Le tocó en esta situación Bueno vamos a ver El mapa de Chiapas Que aparece en colores Azul y blanco La parte en azul Indica lluvias fuertes De 0.1 a 50 milímetros Y se va a presentar En la región En la región de Selva La Candona Alto Sotil Celtal Meseta Comité Catojolabal Metropolitana De los Llanos Frailesca Ismocosta Y la Sierra Mariscal La parte en blanco Indica Despejado Medio nublado Con rachas de viento En las regiones Maya Turijás El Talchol El norte De los bosques En Mezcalapa Y la zona Valle Soque Persistirá un ambiente Caluroso Muy caluroso Así como el potencial Para lluvias Durante la tarde Sobre la región Así como flujo De aire cálido Del este y sureste De 10 a 20 kilómetros Por hora Con rachas de 30 kilómetros Por hora En Tabasco Y gran parte De Chiapas Excepto en la costa De Guerrero Oaxaca Y Chiapas El viento Se mantendrá Del oeste Y suroeste De similar intensidad Y como siempre Lo invitamos A que vería A los niños Madres embarazadas Y personas De la tercera edad Además de que Estén pendientes De las recomendaciones Que permanentemente Realiza la Secretaría De Protección Civil Del gobierno Del estado A través de los diversos Medios de comunicación Y lamentable Por cierto Que se haya suspendido El pago amanecer Para los abuelitos Que era hoy y mañana Allá en el DIF Chiapas En el libramiento Norte Oriente De Tustra Gutiérrez Pero también Las autoridades De seguridad Han difundido La información De que haya amenazas De los maestros Que van a llegar A tomar la Torre Chiapas Y toda esa zona Entonces Pues ya se presentaría Un peligro Para los ancianitos Y sobre todo Que hay muchos movimientos Por la zona En este día Y mañana Aunque aquí son tres días El todo amanecer Y me imagino Que les van a avisar Todavía Para cuándo Va a estar O dónde O dónde se podría Pues les podrían pagar Yo siempre He recomendado Respetuosamente En la Feria Chiapas Ahí podría ser ¿No? El DT es que luego Los taxistas Abusan mucho Para llevarlos Para trasladarlos Mira Los que vienen De plan allá A la Torre Chiapas Pagan su taxi Para ir allá Y los de acá Que van a ir allá Es la misma chucha Pero revolcada Van a tener que pagar De todos modos Taxi Los que no tienen Quien los lleve Mientras el secretario De transporte Duerme el sueño De los justos Y no le pone Una tarifa Fija A los taxistas Para que no sigan Despelocando el pueblo Bueno saludos Desde la Ciudad de México Nos dicen saludos Gracias a todos Los de Periscop Vamos a más detalles Del clima Desde el Servicio Meteorológico Nacional El Servicio Meteorológico Nacional Le informa El pronóstico Del tiempo Para este 26 de mayo Una línea seca Se asociará Con un sistema frontal Lo que provocará Lluvias de muy fuertes A puntuales Intensas Acompañadas De tormentas eléctricas Y granizadas severas En Nuevo León Y Tamaulipas Lluvias muy fuertes En Coahuila Y San Luis Potosí Y lluvias Aisladas en Chihuahua Zacatecas Y Durango Además de rachas De viento Superiores a 80 kilómetros Por hora Con posible formación De torbellinos O tornados En el norte De los estados De Coahuila Nuevo León Y Tamaulipas Mientras que Un canal de baja presión En combinación Con el ingreso De humedad Del Océano Pacífico Y Golfo de México Generará potencial De lluvias fuertes En Querétaro Hidalgo Estado de México Ciudad de México Y Morelos Las cuales Estarán acompañadas De tormentas eléctricas Y posibles granizadas Por otro lado La entrada de humedad Del Mar Caribe Generará potencial De lluvias puntuales Fuertes Acompañadas de tormentas Eléctricas Y posibles granizadas En Chiapas Y lluvias aisladas En Yucatán Y Quintana Roo Se prevén rachas De viento De hasta 60 km por hora En la península De Baja California Sonora Chihuahua Y Sinaloa Finalmente Una circulación De alta presión Mantendrá ambiente caluroso A extremadamente caluroso En gran parte De la República Mexicana A su vez Provocará vientos Del este Y sureste Con rachas De 50 a 60 km por hora En Veracruz Tabasco Campeche Yucatán Campeche Jueves 26 de mayo del 2016, portada y contraportada del periódico Cuarto Poder, número 9168. Recupera la Policía Federal Preventiva, accesos a la capital chiapaneca. Llama a gobernador Velasco al diálogo, todo aquello que esté en manos de la autoridad estatal solucionar será sin dilaciones, dijo el gobernador, quien realizó un llamado a establecer a la verdad una mesa de diálogo donde se pueda atender y solucionar todas las peticiones de índole local. El INE, nuevo distrito en Chiapas, le van a poner otro distrito electoral federal en materia electoral a Chiapas, para que ya no sean 12, sean 13 diputados federales y ¿sabe usted a quiénes se los van a poner? A los que viven en territorio indígena. Más poder político para los indígenas. Seguro Popular, anuncia Enrique Peña Nieto, inscripción de 8 millones de personas. Reprueba gobierno del Estado, acciones contra los legisladores locales, por lo que sucedió allá en Chenalot. En la contraportada de Tuzla, mire, someten a presuntos delincuentes, dicen los padres de familia que pretendían violar a una menor de edad. Como chuchos los amarraron y los tiraron ahí en la calle. Y no llegaba la policía. Y no llegaba la policía. No, es que estaban acuartelados y les estaban quemando las patrullas a los maestros. Tuzla, Chiapas, motos estrella con tres taquitas. El motociclista iba con exceso de velocidad, como siempre, cuando se incrustó en la parte trasera de una camioneta, quedando muy lesionado en la carretera. En el deporte de los costalazos, el Murci Jr. expondrá título ante Mr. Sombra. Siniestro pasado, analizan pedir renuncia de Pablo Salazar, pues cómo no lo pidieron. Publicado el lunes 11 de agosto de 2003, en la época de la persecución. La final de ida está lista, tusos y rayados, por primer paso. Ocho de la noche con seis minutos va a ser el primer cotejo en el Estadio Hidalgo. Y Luis Enrique Santander va a ser el árbitro. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana fomentan educación vial en los niños. En la sección de opinión hoy están su servidor, Carlos César Núñez Martínez, Jesús Belmón Vázquez y Julio Hernández López. Portada y Contraportada del Cuarto Poder, jueves 26 de mayo del 2016. Como siempre, lo invitamos a conocer más detalles de manera digital a través de www.cuartopoder.mx. También lo invitamos a que nos siga a través de Twitter, Facebook, Instagram o Periscope. Agradecemos a todos los que se han suscrito a nuestro canal de YouTube Cuarto Poder MX. Oye, los de Periscope, ¿no? Los de Periscope también. Que por cierto, Paco Betancourt decía por acá, estoy preocupado porque como suspendieron labores, no sé qué voy a hacer hoy en mi casa. Y decía, los invito por una serie. Le dije, somos como ocho, hombre. Le dije, no, no te va a convenir. Oye, Paco, fíjate una sugerencia muy respetuosa. Si eres de los que acostumbra a tener cacharros en la casa, dale una limpiadita. No, ¿sabes por qué? No, sí. Está el tiempo de seca. Es cierto. Empiezan las lluvias, se empiezan a represar en algunas, las aguas en alguna orillita. Con un charquito, ¿eh? Y ahí se va contaminando el agua y es foco para que lleguen los zancudos. Hay mucho zika, ¿eh? Sí. En tus sagutieres hay mucho zika. Y está empezando la temporada de lluvias. Y la verdad, hay que ir al médico para que le dé orientación a la gente, porque mucha gente se automedica. Sí. Y ahí vienen las consecuencias. Exactamente. Hay que limpiar la casita. Por ejemplo, o si tienes monte, arranca el monte. También me encanta andar arrancando el monte en mi casa. Oye, es que el que llega a arrancar el monte cobra 150 pesos. Sí, ya está. Y yo soy de ejido, tengo un machete en la casa, pues mejor lo hago yo. Sí, exactamente. A recordar el tiempo, ¿no? Y arrancarlo así como, te acuerdas cuando arrancamos el frijol, ¿no? Sí. Así lo arranca. Y el olor a hierba, ¿no? El olor es muy característico. Ya no siempre los bolitos en mi casa porque se los roban. Luego se los roban, sí. Pasan y se los roban. Sí, sí, sí. Tenía yo una ramita de telimón. Ah, también, sí, sí. Sí, llegaron los niños, oiga, me regalas, sí. Y de repente ya llegaron a cortar sin pedir permiso. Ya sin permiso. Hasta que una señora me dice, oiga, usted le, sí, le dice que para su casa, para su té. No, dice, lo llegan a vender manojito a 5 pesos a la central de abasto. Imagínese. O sea, yo sembrando mi arbolito de telimón, ¿no? Sembraba es para otro. Y ellos, este, para que otro, este, lo disfruten, ¿no? Entonces, digo, hay muchas cosas que hacer. Hay que buscar la opción de entretenerse en algo. Sí, no hay que estar deseosos tampoco. Oiga, cómprate una tijera, mi Paco, y sabes que si te dan arbolito, podalos. Ah, podalos también. Hay cosas que hacer. Opciones, opciones ya te dieron, Paco. Un saludo. Gracias, de verdad, a todos los que nos siguen en Periscope. A todos los que se han suscrito a nuestro canal de YouTube, agradecemos también. Diario a veces hay uno, dos, más. De verdad, muchísimas gracias. Gracias, de verdad, a todos los que nos siguen. Con esto vamos al final de la información. Carlos, muchísimas gracias. A ti, Iber, sobre todo a usted que nos ve y nos escucha. Buenos días. Que tenga un excelente jueves. Esta es Noticia al Momento. Ponte en línea con Cuarto Poder. Ingresa a www.cuartopoder.mx Encontrarás información local, nacional, espectáculos y mucho más. Suscríbete a nuestro canal. Encontrarás entrevistas exclusivas, reportajes e información al momento. Y no te olvides de nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram o Periscope. También las puedes encontrar. Y la versión impresa, tu diario vivir.